...dos exfutbolistas del Real Avilés que a día de hoy siguen estando presentes en la actualidad del Club Blanquiazul. Uno de ellos, y quizás el más conocido por la afición, fue Marcelo Campanal. Avilesino de nacimiento y sevillano de adopción, inició su camino como deportista en el Real Avilés, para despuntar más tarde en Primera División y como capitán de la selección española. Campanal se mostró ayer muy arropado por la Peña del Carvalledo, que lo sequió con una placa y aprovechó la ocasión para nombrarlo socio de honor. Ah bueno, sí, estupendo, todo Avilés ahora, tarde ya, si no, ya con 80 años que tengo, pero bueno, nunca es buena la cosa de que se haya acordado de mí. Yo agradecido mucho porque yo Avilés es mi tierra, nací aquí, me crié, me hice deportista en las calles de Avilés, persiguiendo por los guardias, o sea que orgulloso de todo lo que me ha ganado en Avilés por mí. El otro reconocimiento de la Peña fue para el directivo Monchi, que también dio patadas al balón en el Real Avilés y que en la actualidad ejerce una labor informativa y social dentro del club. Monchi reconoció estar muy agradecido con el detalle de Orsa y aseguró que la nueva gestión del club hizo y está haciendo un trabajo excepcional para que el Real Avilés sea un equipo de los grandes. Bueno, más que hacia mí, hacia el club, el reconocimiento por parte de una peña que siempre alabe las labores y esto que se hace en el club, pues siempre son bien recibidos. Si luego detrás está también homenajeando a una personalidad como es Marcelo Campanal, que merece todo lo que se le puede hacer, porque son pocos todos los homenajes que se puede hacer a una persona que todavía con 80 años tiene la actitud para competir en títulos todavía de la persona más veterana de los campeonatos, de distintas participaciones en España, a nivel de España, pues es un éxito de que esto sea así. Y por lo demás, pues bueno, nosotros ahora mismo estamos contentos de cómo está marchando todo esto del club. Estos señores que nos llamaron para lavar un poco la imagen que había del fútbol antes de aquí, pues bueno, pensamos que estamos colaborando con ellos todo lo que podemos, todo lo que ha hecho, y que bueno, la gente es la que coloca las cosas en su sitio, son los que dan valoración. Y el culpable del acto de ayer fue Ángel Gutiérrez, propietario del local El Bebedero y uno de los patrocinadores de la Peña Orsay. Gutiérrez, seguidor del club Blanquiazul desde hace años, quiso hacer este homenaje como un acto de hermanamiento entre los socios de la Peña y jugadores y directivos del equipo. Bueno, pues porque en un momento dado yo cogí y dije, bueno, pues os voy a invitar a un jamón en septiembre y empezó la cosa así, 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 a lo tonto y a lo bobo y bueno, y luego vamos a regalar algo a algún jugador, a los dos a hacer alguna cocina y tal, y bueno, me metí en el lío y aquí estamos. Bueno, porque aparte de ser de Avilés de toda la vida, pertenecer al club, fueron jugadores del club, están muy relacionados con este barrio, porque Marcelo jugó en el Carvalledo y Monchín nació en el Carvalledo. Y bueno, vamos a hacer o procurar hacer esto todos los años con gente que esté un poco relacionada con el club y un poco relacionada con el barrio, para que, vamos, para animar un poco a Avilés desde este barrio que es el Carvalledo. Gutiérrez dejó constancia ayer de que la Peña Orsay esté involucrada con el proyecto de Gol Plus y del Real Avilés y que actos como el de ayer serán todos los años.